Nosotros vamos a usar los modelos aditivos para poder ajustar datos que no son lineales. De esa forma la idea es generar estos modelos que ajusten los datos experimentales. Luego poder hacer un análisis del modelo generado. Tratar de, basado en métricas, decidir qué tan bueno es el ajuste de los modelos propuestos. Y finalmente, para mejorar el ajuste de los modelos, empezar a agregar términos en los cuales haya interacciones entre las variables. El problema en cuestión se basa en analizar datos que provienen de mediciones de bioluminiscencia del fondo marino. La idea es que la cantidad de bioluminiscencia que encontramos en el mar va a depender de la profundidad, la posición y el momento del año en el cual estemos haciendo la medición. La bioluminiscencia está relacionada con la cantidad de seres vivos que tienen propiedades o actividades luminescentes. Entonces, para poder ajustar estos datos, vamos a necesitar trabajar con datos espaciales, datos temporales y con intensidad. La idea es que, evidentemente, vamos a necesitar un modelo que sea muy flexible como para poder ajustar estos datos que son tan diferentes y poder generar un modelo que responda bien y pueda predecir cuál es la intensidad de bioluminiscencia. En particular, lo que nosotros estamos viendo acá es un perfil de cómo va cambiando la intensidad de bioluminiscencia a medida que vamos aumentando la profundidad. Vemos que, en el lado azul, se ve que hay una profundidad máxima en la cual tenemos bioluminiscencia y después esto va bajando a medida que aumentamos la profundidad. Entonces, típicamente, lo que se hace para medir estas profundidades es que se sumerge una cámara especial que tiene una red. Esta cámara lo que permite es ir perturbando el agua y a medida que va bajando, va agitando el agua y produciendo que estos organismos emitan luminiscencia y ésta sea capturada por la cámara. Hay muchos diferentes seres vivos que presentan luminiscencia dentro del mar y, en particular, tener un entendimiento de cuánto es esta intensidad permitiría entender mejor cómo es el ecosistema dentro de las profundidades, dado que, al no haber luz solar natural, muchas de las interacciones y la forma en la cual se desarrolla la vida depende, en gran medida, de estos procesos de bioluminiscencia. Por eso es que están presentes en los animales marinos. Entonces, este dataset se basa en diferentes campañas en las cuales se fue sumergiendo esta cámara especial para contar cuántos fotones llegaban, es decir, para tener una medición de la bioluminiscencia a diferentes profundidades. Se midieron en diferentes lugares, en diferentes años, en diferentes épocas del año, tanto en primavera como en otoño. Y a partir de esas medidas, se generó un dataset, que es el que vamos a analizar. En particular, tenemos acá una grabación para dar una idea de qué sería esta medición de bioluminiscencia. Estamos viendo unos peces que están comiendo alguna carnada y ahora, cuando se apaga la cámara, se empieza a ver el proceso de bioluminiscencia que ocurre en las profundidades. La idea es que, análogo a lo que estamos viendo, la cámara va a ir colectando esta señal y va a registrar cuánto es la intensidad a diferentes profundidades. Analicemos entonces un poco cuáles son las variables que están involucradas en este proceso. Por un lado, tenemos la respuesta, que es la bioluminiscencia en sí misma. Eso está dado por una variable numérica que es source. Después tenemos diferentes variables que están relacionadas con la profundidad, la profundidad en la cual fue tomada la muestra, el fondo marino y la profundidad relativa al fondo marino en la cual estamos tomando la medición. Obviamente, la profundidad va a condicionar cómo es la composición de ese ecosistema y, por ende, cuántos organismos luminescentes hay. Además, también es importante tener en cuenta la posición en la cual fue tomado el dato, en particular la latitud o longitud o su equivalente en kilómetros. Luego, unas variables temporales que tienen que ver con la hora en la cual fue tomada, el mes, el año y en qué estación fue tomado. Luego, tenemos dos variables más. Una relacionada con el descubrimiento en la cual se tomó esta muestra y otra relacionada con cuál fue la estación en la cual se tomó estos datos. Entonces, cargamos el dataset, podemos visualizarlo y ver que todas son variables numéricas. Luego de inspeccionar los datos, la idea es tratar de graficarlos para tener una idea de cuáles son importantes y necesarios analizar de todos estos datos. Por un lado, podemos hacer un gráfico en el cual estamos graficando de a pares las diferentes variables. Podemos ver que hay una alta relación entre la medición y la profundidad en la cual estamos tomando la medida. Por otro lado, estamos viendo que también depende bastante de la profundidad relativa y no tanto con cuánto es la profundidad en la cual fue hecha la medición. Por lo cual, nos vamos a quedar con estas tres variables. Luego, al analizar cómo se relaciona la latitud, longitud con los kilómetros, estamos viendo que obviamente está muy relacionado la latitud, longitud con los kilómetros. Por ende, alcanza con que elijamos un par. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar con latitud y longitud. Otra cosa que nos interesa ver es cómo está relacionado el dataset con el tema temporal. En este caso, no vemos alguna relación clara. En principio, vamos a poder trabajar con los meses, los años y las estaciones, dado que no hay alguna tendencia clara de esto. Y cuando queremos relacionar cómo es la medida respecto del discovery y la estación en la cual fue medida, no vemos alguna relación que valga la pena ser presentada. Por lo cual, finalmente, si queremos analizar un poco más cómo es la relación que hay entre la profundidad en diferentes momentos del año, podemos tratar de relacionar cómo cambia con la estación y podemos ver que claramente no es lo mismo medir en primavera que medir en otoño y tienen perfiles bastante diferentes. Lo mismo va a ocurrir si estamos midiendo en diferentes años. En principio, medir en diferentes años es bastante más parecido. Vemos que los datos siguen tendencias muy similares y que hay una discrepancia mucho mayor cuando medimos en diferentes estaciones. Esto nos lleva a proponer un modelo para estos datos que contemple que la medida va a depender de alguna manera de la profundidad en la cual fue colectada, de la profundidad relativa respecto del fondo, la latitud, la longitud, el mes, el año y la estación en la cual fue medida. Entonces, para eso vamos a utilizar modelos aditivos. La idea es que nosotros agarremos cada una de las variables, les apliquemos una función y de esa forma podamos modelar esta relación no lineal que estamos viendo evidentemente en los datos y que nos permitiría entonces generar un modelo mucho más expresivo a la hora de querer representar los datos. Entonces, en particular, lo primero que podemos hacer es plantear un modelo muy sencillo. Lo que podemos hacer es fijar una estación, por ejemplo, la estación número 1, y ajustar los datos, por un lado, con un modelo lineal. Estamos viendo que si nosotros no aplicamos una función, simplemente nos va a devolver una función lineal. Y en el segundo caso, un modelo en el cual estamos aplicando esta función de suavizado que nos permite, de alguna forma, tener más expresividad en el modelo. Entonces, cuando nosotros representamos estas curvas sobre los datos, estamos viendo cómo hay un sesgo mucho mayor en el modelo lineal, que es mucho menos flexible y es menos representativo de cómo es el proceso que hay debajo que permite generar estos datos. Mientras que el modelo aditivo, que se ve en la línea roja de acá, al ser mucho más flexible y expresivo, nos permite aproximar mucho mejor los datos. Podemos ver esto mismo en la siguiente temporada. Y en este caso, estamos viendo de nuevo cómo el modelo aditivo es mucho mejor para generar una representación de estos datos. Si nosotros vamos después a las métricas, vamos a poder observar, por un lado, cuánto es la desviación explicada en cada uno de los casos. Entonces, si comparamos la desviación del modelo lineal con la del modelo aditivo, estamos viendo que hay una diferencia sustancial en la estación 1. Si nos paramos en la estación 2, estamos viendo de nuevo que hay una diferencia sustancial entre los dos modelos. Esto nos está diciendo que, evidentemente, generar una función que, de alguna forma, contemple cómo es la relación entre la profundidad en la cual fue colectada la muestra y la intensidad de la muestra, evidentemente, mejora en gran medida la representación de los datos. Entonces, esto nos deja en perfectas condiciones como para empezar a generar el modelo que va a describir los datos. Lo primero que podemos hacer es generar una variable de tipo factor que tenga dos niveles para modelar las estaciones. Recordemos que tenemos dos estaciones, otoño y primavera. Y lo que nos va a interesar, entonces, es adicionar a este modelo en el cual consideraba la profundidad, que ya sabíamos que funcionaba, justamente esta nueva variable que son las estaciones. Tenemos este modelo básico, que lo vamos a llamar modelo número 1. Vamos a ver que tiene una muy buena representación de los datos. Tenemos el 70% casi de la varianza explicada de los datos. También estamos viendo, si vemos cuánto es los grados de libertad de efectivo, estamos viendo que es cercano a 9. Esto nos está hablando de que, evidentemente, el término de la profundidad en la cual se tomó la muestra requiere que elijamos una función suficientemente flexible como para modelar bien esos datos. En particular, lo que nosotros podemos ver en este modelo es que, efectivamente, podemos describir bastante bien cómo es el cambio de la intensidad a medida que vamos aumentando la profundidad. También lo que estamos viendo es cuál es la diferencia que hay a la hora de representar la intensidad en función de ambas estaciones. Vemos que es muy distinta la respuesta que tenemos para la estación número 1. que la toma por default, y la estación número 2. Evidentemente, hay una componente mucho más alta en el caso de la estación número 2, tal como lo habíamos visto anteriormente en la inspección general previa. Tratemos de ver si podemos mejorar un poco más este modelo, incluyendo ahora términos que tengan que ver con la época del año y el mes. Vemos entonces que no aumenta significativamente la explicación de la desviación. No hay una mejora significativa a la hora de analizar cuántos son estos coeficientes. Estos coeficientes, además, no son significativos. Si analizamos el p, vemos que en ambos casos son mayores que 0,05. Por lo cual, agregar estos dos términos no mejoran sustancialmente el modelo y podemos omitirlos. Si nosotros, entonces, volvemos al modelo anterior, al primer modelo en el cual veíamos que considerábamos las estaciones y la profundidad modelada por una función, si tomamos este modelo número 1 y tratamos de ver cómo es que responden los residuos, podemos ver que, por un lado, hay una desviación respecto de lo que esperamos que sea si fueran normales. Vemos que no se ajusta exactamente a la recta, vemos que hay heterosedasticidad y podemos ver que hay una gran cantidad de valores atípicos al aumentar el valor que queremos ajustar. Veamos entonces ahora cómo cambia el modelo con la profundidad. Estamos ahora considerando cuál es la profundidad relativa respecto del fondo y ahora, en este caso, agregamos un nuevo término que tiene que ver con esta profundidad. Primero lo vamos a poner de forma lineal. Primero vamos a hacer entonces un ajuste lineal de la profundidad para tratar de ver cómo afecta al modelado de los datos. Podemos ver que mejora un poco la cantidad de lo que estamos explicando de la desviación de los datos. efectivamente tenemos un coeficiente que es significativo. Si vemos cómo es que depende la intensidad respecto de la profundidad, vemos que efectivamente hay una relación en la cual va a bajar justamente la intensidad debido a que aumentamos la profundidad. Por otro lado, vemos que tanto la profundidad en la cual tomamos la muestra como la estación no cambian significativamente del modelo anterior. Demos entonces un paso más a la hora de complejizar este modelo y tratemos ahora de aplicar otra función de suavizado, esta vez en la profundidad relativa. y vemos entonces que mejora sustancialmente la cantidad de variación que podemos explicar del modelo. Nuevamente tenemos coeficientes que son más que significativos, o sea, realmente están ajustando muy bien los datos. Y podemos entonces de esta forma darnos cuenta que es mucho mejor para poder ajustar estos datos considerar una profundidad relativa que no sea lineal. Podemos ver esto mejor si analizamos cuál es el criterio de información de Acaike, en el cual estamos viendo que es mucho menor en el caso del modelo en el cual estamos tomando tanto la profundidad en la cual hacemos la medida como la profundidad relativa. Estamos teniendo un modelo mucho mejor para poder ajustar a los datos. El siguiente paso que podemos hacer a la hora de tratar de complejizar un poco este modelado es tener en cuenta dónde fue tomada la muestra. En este caso entonces vamos a trabajar con la latitud y longitud. Vamos a seguir la misma idea que antes. En un primer caso lo vamos a ver de forma lineal y después vamos a tratar de ver qué pasaría si le aplicamos una función de suavizado. Vemos que prácticamente no hay tanta diferencia a la hora de considerar estos términos de forma lineal respecto de lo que teníamos antes. No hay una mejora significativa. En cambio, cuando nosotros lo tomamos de forma de aplicar una función de suavizado, vemos que mejora bastante más el ajuste de estos datos. O sea, tenemos efectivamente un mayor porcentaje de datos explicados, de varianza explicada, y además tenemos coeficientes en todos los casos que son significativos. Y obviamente va a disminuir el número, el índice A y C, por lo cual nos conviene quedarnos justamente con esta función que tiene cuatro términos suavizados. Una forma de tratar de hacer todavía un poco más expresivo este modelo es tratar de empezar a considerar qué pasa con las interacciones entre los diferentes términos. Entonces, una cosa que podemos hacer, dado que sabemos que evidentemente cuanto más profundo sea el fondo marino, nosotros vamos a poder explorar con mayor profundidad, y además vamos a saber que si es más o menos profundo, debería ser distinto el ecosistema que tenemos ahí. Por ende, evidentemente, tiene que haber una interacción muy fuerte entre la profundidad en la cual hacemos la medida y cuál es la profundidad relativa en la cual estamos respecto del fondo. De esa manera introducimos entonces un nuevo término que, en vez de los anteriores que están desacoplados, acople explícitamente cuál es la profundidad en la cual estamos haciendo la medida y cuál es la profundidad relativa de esta muestra en particular. Entonces, cuando nosotros hacemos este nuevo modelo que contempla justamente este término de interacción, estamos viendo que crece bastante importantemente cuánto es la cantidad de la desviación que podemos explicar. También estamos viendo nuevamente que tenemos coeficientes que son muy significativos. Evidentemente es un muy buen modelo. Podemos ver que es el modelo que tiene un índice A y C mucho menor que todos los anteriores. Evidentemente es el modelo más expresivo de los que hicimos hasta ahora y que mejor describen a los datos. Y podemos entonces, para tratar de ver cómo ajustan ahora, analizar cómo son los residuos de este mismo modelo, podemos ver en principio que se ajusta mucho mejor a la recta. Entonces, evidentemente tenemos un intervalo mucho más amplio en el cual está funcionando muy bien este modelo. Evidentemente a valores bastante altos hay una pequeña desviación. Esto podemos analizarlo después con un poco más de detalle si consideramos cómo es la distribución de los residuos en este caso. En principio parecería razonablemente aleatorio y parece mucho más cercano de cumplirse la homosedasticidad respecto del modelo anterior que habíamos visto. Lo que sí estamos viendo es que se rompe a medida que tenemos intensidades de señal bastante altas. Para valores altos, evidentemente es un efecto en el cual es más complicado de ajustarlo. Lo mismo lo podemos ver a la hora de hacer la predicción, que evidentemente el modelo empieza a fallar a valores grandes. Eso tiene mucho sentido. Si nosotros vemos los datos crudos, lo que podemos ver es que a valores altos efectivamente tenemos una gran variación en la intensidad. Puede ser producto de que a bajas profundidades esté más relacionado con la luz de fondo o que intrínsecamente sea más difícil colectar medidas con bajo ruido a esas profundidades. Entonces, evidentemente, quizás hay que hacer un modelo que no necesariamente contemple los primeros metros, sino por ahí empezar a describir a partir de los 500 metros. Entonces, quedarnos con los primeros 500 metros hasta el fondo del mar, y de esa forma tener un modelo que sea bastante más robusto. Entonces, como conclusión de esto, aprendimos cómo modelar datos experimentales reales provenientes de un trabajo de investigación. A partir de estos datos, generamos modelos aditivos que nos permiten entonces agarrar las diferentes variables, aplicarles una función que genere entonces una transformación y nos permita hacer una composición de muchas funciones y que de esa forma tener un modelo lo suficientemente flexible como para poder ajustar estos datos que claramente no son lineales. Entonces, de esta forma podemos generar un modelo muy expresivo que incluye interacciones.